Estamos en Patagonia Cerveza, la barra de cervezas. Bueno, en el circuito chico, la fábrica de cervezas Patagonia Argentina, Bariloche, Patagonia República Argentina. Y este es el patio. Accedemos al patio externo con una vista envidiable para cualquier parte del mundo. No está mal tomarse una cervecita artesanal en este lugar. ¿Qué les parece? Bariloche, República Argentina. Bariloche Argentina. Gracias.